Bueno, comenzamos con el informativo de hoy y lo vamos a hacer hablando del acto institucional que tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento de Tafaya con motivo del Día de la Mujer. Estuvo organizado desde la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento bajo el lema El feminismo no es lo contrario al machismo, sino el mejor antídoto contra la desigualdad. Ahora más necesario que nunca. El consistorio mostró su compromiso para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres. También homenajeó a algunas de las mujeres de la localidad. En primer lugar, hizo un reconocimiento póstumo a María Basterra Minue, vecina de Tafaya, desde 1930. Basterra fue una artista en disciplinas variadas como el canto, la música o el teatro. Decía, hay gente que como los manantiales manan, dan, ayudan, alegran y dejan luego un topónimo en el paisanaje de la historia. Basterra significa orilla. El hijo de María Basterra, en nombre de toda la familia, agradeció este emotivo homenaje. Somos nosotros, los hijos, nietos y bisnietos de María Basterra Minue, que venimos aquí para la celebración de este homenaje alegres y emocionados. Queremos deciros que en la obra altruista de nuestra madre, en cada una de sus actuaciones, recibió siempre el mejor regalo, que fue la satisfacción de la obra realizada. A continuación, recogieron su placa homenaje las tafayesas Marian Goyena, H. Niri Garay, José Galar y Monserrat del Campo. Fueron las primeras mujeres trabajadoras en la mancomunidad de Mairaga, rompiendo así estereotipos en el ámbito laboral. La madre de José consideró importante que sus siete hijas e hijos, al cumplir 18 años, se sacaran el carnet de conducir. Les hizo uno de los mejores regalos de su vida. Así que cuando Valoró Nicolás les comunicó que la vocación de ayuntamientos iba a convocar plazas de chofer de camión, y que si querían para ellas tendrían que sacar el carnet de camión, viene ya una nocuna oportunidad. Tras agradecer este reconocimiento, animaron a todas las mujeres a seguir luchando en este ámbito. Queremos dar las gracias por este reconocimiento a nuestro trabajo como mujeres trabajadoras. Podemos realizar los mismos trabajos que los hombres, con la misma eficacia, cada una en su puesto, estas como choferes y las demás como peonas. O sea que yo creo que no queda ninguna duda. No cuesta nada sacarse el carnet. Si somos capaces de criar hijos prácticamente solas, de llorar en silencio, de soportar lo que nadie soporta como somos las mujeres, ¿cómo no nos vamos a sacar el carnet para llevar un cambio? Sí, quiero decir que hay que seguir, hay que tener el grito de libertad, pensar en aquellas mujeres que ya no lo pueden, ni gritar, ni pedir ayuda, ni nada de nada, porque no están aquí. Finalmente se homenajeó la figura de María Ánsa Suso, la chamberita, una mujer trabajadora en el campo desde muy joven, con independencia económica y gran autonomía. Al acto acudió numeroso público entre el que se encontraban amistades y familiares de las homenajeadas.